Y una zona que queda el pecado del reto es un gran betón que no vean laslecciones. Esto es un tanto, es un poco más. Bueno, nosotros tenemos 3 grandes, neurales. Un 30 es un poco más el lato de desigualdad. Y en lo mejor, se va a hablar de la desigualdad. Y en este caso, para nosotros no podemos tener acids. En el momento en que se levanta una naranja de capital. Nosotros hacemos una rarga reciente, porque la rarga reciente, Pero bueno, yo voy a empezar a que me quedaba con un poquito, me voy a ir a la comisión de la jornada, y todo lo de los que me quedo en la escuela, yo sé que me quedo en la tierra, y todo el tiempo de la gente que me quedo con la gente, y que no me quedo con el pie, todo lo que me quedo, y me quedo con mi gente, y me quedo con la esponja, y me quedo con la gente. La gente que me quedo con la gente, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.